Después de dos días y 4.500 citas cumplidas, la macro rueda de negocios que organizó ProExport Colombia en Nueva York terminó con expectativas de negocios por más de 95 millones de dólares. El encuentro, que contó con la participación de cerca de 600 exportadores colombianos y casi 400 compradores de Estados Unidos, formó parte de las actividades programadas dentro de la Semana de Colombia en Nueva York, la cual tuvo por objetivo promover el aprovechamiento del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. El balance ha sido bastante positivo, hoy podemos contarle a los colombianos que hemos logrado generar negocios por más de 95 millones de dólares en estos dos días en Estados Unidos en Nueva York, se han hecho ventas de spot, que es muy interesante, de más de 5 millones de dólares, esperamos en el corto plazo llegar casi que a los 30 millones de dólares para a largo plazo tener los 95. Se ha vendido todo tipo de productos, yo creo que esto ha sido una experiencia bastante interesante y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio muestra que efectivamente este tratado, este comercio, sí va a generar más empleo y va a generar más beneficios para el país. Las citas de negocios fueron programadas a 40 minutos, tiempo durante el cual cada exportador tuvo la oportunidad de ofertar su producto y conocer más acerca de las demandas del mercado estadounidense. En total participaron compradores de 27 estados y de Puerto Rico y exportadores de 18 departamentos de Colombia, varios de los cuales participaron por primera vez en una macro rueda. Nos hemos encontrado que las posibilidades hoy en este mercado americano para nosotros son inmensamente buenas. Hicimos unos acercamientos con compradores de aquí, con marcas importantes como son PRL en tres divisiones, la aceptación de los productos fue buena, el tema de los precios ahí es donde tenemos una coyuntura, pero yo estoy plenamente convencido que a través de un trabajo que hagamos con las empresas textileras donde busquemos eficiencia, donde nosotros busquemos eficiencia también en nuestros procesos, vamos a lograr los objetivos y llegarles con el precio que ellos están requiriendo. Es el caso que en este momento estamos trayendo ese producto de Nariño reconocido a nivel mundial por la calidad, tostado, lo estamos trayendo aquí, ha gustado mucho y tenemos tres o cuatro contactos muy importantes, es más, uno ya con certeza en tres meses tenemos que hacer un primer embarque muy pequeñito, pero para nosotros es un inicio, es un paso fundamental empezar a hacer realidad ese sueño que decíamos, vamos a exportar café de las aulas del colegio, del laboratorio del colegio al exterior, lo estamos viendo ya una realidad hoy día. Dentro de las actividades que realizó ProSport en Nueva York, se destacó la pasarela industrial del sector textil, en donde se demostró el potencial de Colombia para llegar al mercado a Estados Unidos, también un seminario de turismo con la participación de 142 empresas estadounidenses y 49 colombianas, degustaciones de alimentos en supermercados y una misión exploratoria de 80 pequeñas y medianas empresas de 17 departamentos. Esto ha sido una experiencia enriquecedora para todos y lo que les ha permitido también es buscar cómo perfeccionan sus productos para poderlos vender.